Levanta tu mano y dale gloria al que reina, diga Señor te amo, te alabo, te glorifico Vamos, salta, 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 todos, 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 toditos, 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 toditos Todo el que no brinque porque está aburrido, a ver, allá atrás, vamos, gózate bonito Venga, salta, salta Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí, caminando Esca, aquí, aquí, caminando, y aquel que caminó, pastor, sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando y se está tocando y se está llenando Y se está tocando y se está llenando y se está tocando y se está llenando Está tocando y se está llenando Levanta la mano arriba y alaba Jehová que él vive Arriba, 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 arriba Alabando, 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 alabando Pero cierra tu vista y alaba al rey Levanta tu mano y alaba Salad, 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 sal Y dale un abrazo fuerte El que tienes a tu lado Y dile Te quiero mucho Porque yo voy a vivir contigo en el cielo Aquí nadie es más que nadie Jesús es el Señor Levanta tu voz Jesús es el Señor Jesús es el Señor El Señor Aleluya Arriba las manos Arriba las manos Arriba Aleluya Arriba Allá Mira, mira, mira Cómo se está moviendo Dios Ahí en tu vida Mira cómo Dios se mueve en tu ser Mira cómo Dios te llena Pero 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 mira cómo Dios te llena Te llena, te llena, te llena, te llena, te llena, te llena Te llena, te llena Y alaba, y alaba, y alaba, y alaba, y alaba, y alaba Así, así Le alabo yo Así, así Le alabo yo En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba De su interior correrán ríos de agua viva Dale un abrazo a tu hermano y dile Te quiero mucho mi hermano Fuerte que es para Dios el aplauso Que dice Chino ya A su nombre Nos vamos ¿Sí o no? ¿Hacemos vigilia? Con fuego Dígale que está a su lado Yo siento a Dios Yo siento Oh gloria Él te llena cuando tú quieres